El Nene Esta es América del Sur del continente americano cerca del océano la lleva más distante de todo el planeta Y como es el planeta del planeta Así comenzó todo En el 2006, luego de un viaje a Niatuya en Santiago del Estero un grupo de 6 amigos decidimos fundar Haciendo Camino La problemática de la región donde el hambre y la desnutrición predominan nos impulsó al compromiso y al esfuerzo de lograr una transformación social en la comunidad Fue a partir de este primer impulso que empezamos a buscar padrinos para el hogar de niños de Santa Catalina la Baure que estaba por cerrar por falta de recursos Así fue como nació Haciendo Camino con el programa Niños Niños Son chicos que tienen padres enfermos en situaciones terminales o muchos de los chicos no tienen mamá y como los padres viajan a buscar trabajos en otras provincias o tienen trabajos inestables no pueden hacerse cargo de su educación No sé si estoy soñando No estoy despierto Estaba viviendo con mi papá después voy a ir a la casa de mi tía porque... perfecto estaba siendo en la cárcel Veo tu inocencia Dormirse sin dejar la alerta En el hogar En el hogar reciben, bueno, educación, alojamiento la cocina Y bueno, se trata de darles también contención y tratamiento de ser acuados a la realidad de cada uno Se trata de cubrir, digamos todas sus necesidades básicas y que viven una vida lo más normal posible lo más parecido a cualquier otro chico Los chicos vienen al hogar para que lo cuiden para educarlos ¡Vamos! ¡Vamos! En el 2007 llegamos al Barrio La Merced donde implementamos un programa de promoción social que capacita a madres de bajos recursos en oficios, educación sanitaria y desarrollo laboral. Se busca por un lado formar a las mujeres en capacitarlas en oficios pero también formarlas en educación para la salud y charlas de promoción humana, hacer un acompañamiento de la educación y de la nutrición de sus hijos. Todas las madres participan por lo menos dos veces por semana en alguna capacitación de oficios, en el taller de tejido, manualidades, costura, telar y cocina. Vivía deprimida, lloraba. Todo esto hasta el día de hoy me acuerdo y me ahogo, pero no, ahora sí me siento bien. A mí me gustó, al principio me ha gustado cuando yo empecé a ir, porque es una cosa como si fuera que vos vas a otro mundo. Para mí parecer porque es que yo siempre estaba en un solo lugar. Uno ya viene de allá, transmite aquí lo que ve, lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo que le han enseñado. Es como si fuera que uno ya va aprendiendo algo. Creo que lo más importante que les da el programa es tener un espacio propio, un grupo de pertenencia, un lugar donde se sienten contenidos, donde se sienten que pueden contar lo que les pasa, que son escuchadas. Y también sentirse importantes y valiosas para sus compañeras y para nosotros. Es una casa más, un lugar más. Yo vengo martes, jueves, tengo que venir otro día, vengo, pero no veo la hora de salir de casa. No es porque me molesta, ¿no? Pero no. Me siento bien, sí. Estoy bien aquí. Y fue entonces que notamos que muchos chicos de esas familias tenían problemas de aprendizaje y no entendíamos por qué. Luego de una conferencia con el doctor Abel Albino, de la Cooperadora para la Nutrición Infantil, entendimos que lo que ocurría con ellos estaba relacionado con la desnutrición. Había que hacer algo urgente. En el 2009, creamos el programa Nutrición y con él abrimos nuestro primer centro de prevención de desnutrición infantil y promoción humana en Aniatuya, donde asisten chicos hasta 5 años con alto riesgo nutricional. Uno a veces no lo quiere entender que los chicos están bajo peso. Para uno es como que es normal, pero no es así. En el 2010, lanzamos el plan Santiago del Estero sin desnutrición infantil, en donde inauguramos nuestro segundo centro de prevención de desnutrición infantil y promoción humana en Santiago del Estero, capital. Aprendí a hacer lo que tiene que darle de comer, lo que le cae mal a ellos, lo que no le cae mal. Así que eso me lo enseñó todo. Así que yo sé ya cómo arreglarme ya con ellos. Le cambió toda la vida a Jimena. Desde que hemos entrado aquí, que ella ha empezado a mejorar. Ha empezado a mejorar día tras día. Josefina era una chiquita muy cosa que no ha nacido. Ella ha nacido muy débil. Y pensaba que ella nos iba a criar porque era todo, todo, cosas, no, era todo, vamos a decir, piel y hueso era ella que nos ha nacido. Y ahora, gracias a Dios, al centro ella está saliendo adelante. En el 2011, abrimos nuestro tercer centro de prevención de desnutrición infantil y promoción humana en Monte Quemado. Algunos de los vecinos no conocen el agua corriente, entre algunas necesidades básicas. Ese mismo año, en marzo, creamos el programa Salud, junto a un grupo de médicos voluntarios de distintas especialidades, los cuales realizan viajes periódicos a los centros ofreciendo asistencia médica y docencia. En el 2012, abrimos otros dos centros de prevención de desnutrición infantil y promoción humana en Colonia Dora y Herrera, a la vez que implementamos el programa de embarazadas. A veces uno debe pensar que porque te quedas embarazado, como decir, ella lo ha buscado y en realidad a veces uno no busca quedar embarazado. Uno trata de cuidarse, pero a veces uno queda embarazado igual. En el 2013, inauguramos el proyecto Atención Rural. Este consiste en la formación de agentes sanitarios locales buscando dejar capacidad instalada en cada paraje rural. Actualmente, tenemos cinco centros de prevención de desnutrición infantil y promoción humana en la provincia de Santiago del Estero. La idea es seguir expandiéndonos, aumentando la cantidad de niños y familias que puedan mejorar su calidad de vida a través de su propio esfuerzo. Que gracias por la ayuda que nos dan y ojalá se pueda seguir haciendo esto en otro lado, que ayude a mucha gente que de verdad necesita, como nosotros, que para nosotros es una gran ayuda porque además de ayudarte, te enseñan, te hablan. Y sí, agradecerle a todos ustedes, a los padrinos, y que nos sigan ayudando. Oye, 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 mira aquella bola, la bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América, del subcontinente americano, cerca del océano, del elevado, distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola, una bola por crecer. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola, la bola, donde vive ese nene.